Buenas noches, profe. Antes que nada, ¿cómo ha venido la selección? ¿Cómo estuvo el viaje? Es muy importante saber en qué condiciones viene este equipo de cara a un partido tan importante como el del jueves. Bueno, un poquito con el ánimo, un poquito tocado por el partido, por los acontecimientos, pero tuvimos una reunión con los jugadores líderes hoy, intentando tranquilizarnos en todo sentido. Les he hecho hincapié que los que estamos, tenemos que sacar esto, buscar la meta que queremos que es la clasificación. Nos la jugamos el jueves contra Haití. Una vez más, un partido definitorio Haití-Nicaragua, ya creo que es el tercero ya. Nos jugamos la clasificación en la siguiente ronda, Haití también, porque indudablemente que prácticamente un empate a ellos lo pondría en la siguiente fase, porque les quedaría solamente el partido contra Costa Rica y ya nosotros difícilmente haríamos, pues si haríamos verde haríamos tres, pues también ellos tienen un partido más. Entonces, intentando manejar todo eso, pero hemos hablado claramente, son situaciones que se dan en el fútbol, que no es nada ajeno, que no haya pasado en otras instituciones, en otras selecciones. Tenemos que seguir adelante. Profe, usted dio una declaración a una radio en Costa Rica el día de hoy. Aquí mi responsabilidad es preguntarle qué pasó. Bueno, pasó algo que normalmente no puede darse, que no es típico, que me sorprende y me asusta, y me llamó la atención por quienes fueron los protagonistas de la situación. Honestamente no me lo esperaba, pero hay jugadores que vos ya tenés una idea, que hay que tener cuidado. De esos tres no lo esperaba. Me siento muy defraudado con ellos, me siento muy engañado por ellos. Porque si bien es cierto que son jugadores de temperamento, no son jugadores que yo no... Yo no les tenía como esa... A la una de la mañana ni algo se me despertó y llegaron los de seguridad del hotel y me mostraron inmediatamente en algo que tienen ellos, un video de unos jugadores que estaban ingresando en dos habitaciones. De momento vi el uniforme, no pude terminar exactamente a esa hora, casi dormido. Entonces pregunté quiénes eran y ya ellos los habían identificado claramente. Eran Carlos Chavarría, Carlos Montenegro y Marlon López. No así contentos porque no querían... Pregunté, bueno, ¿eso a qué hora fue? Me dicen, no, están todavía en las habitaciones. Y entonces ya eso ya no me gustó. Fuimos a una habitación y escuchamos ruidos y todo. Entonces tocamos y salió una de las muchachas que no, que no había nada, que estaba ella con otras amigas en una fiesta disfrutando. Perfecto. Entonces, debido a eso, me veía que no... ¿Están seguros que no? Si fueron ellos, sí, aquí están. O sea, me aseguraron ellos. Entonces, fuimos a la administración, a la gerencia nocturna y solicitamos autorización para poder ingresar, porque no puedes ingresar ahora. Y cuando ingresé, ya logramos, fueron los dos de seguridad conmigo y efectivamente habían dos jugadores en una habitación. Y justo, justo a dos puertas de mi habitación. O sea, algo que yo no puedo entender. Estaban ahí en el salario del maestro. No sé, yo a lo interno no puedo decir que había, pero que ahí estaban. Dos de la mañana estaban ahí y simplemente le dije a los dos, juegan sus cosas, quedan fuera de la concentración y quedan fuera de la cupa. Y me fui. No hablé nada más, pero no tenía nada más que hablar. Fui a la otra habitación y en verdad, también, ya con la autorización, inmediatamente tocamos, apareció una muchacha como pareciendo salir de la ducha a las dos de la mañana, y yo sé que se baña a esa hora. Y estaba Marlon López. Y ahí, le dije lo mismo. Tranquilo, puede seguir en su fiesta. Nada más que usted sepa que cuando termine, coge sus cosas y se va para su casa y está fuera. Y nada más, eso fue lo que pasó. No sé qué pasó después. Ellos trataron de hablar conmigo y les dije, no tengo nada que hablar. Los hechos hablan por sí solos. Nada más que discutir. Y no he discutido más con ellos. Profe, bueno, se había perdido 4 a 0 en el partido anterior. Yo hablaba del factor psicológico. Esto es una situación que usted no la tenía contemplada. Nadie, ningún técnico, ningún técnico puede contemplar esto. Pero se le juntan dos cosas en menos de 7 horas. Dos situaciones. Una que es terreno de juego y la otra que es fuera del terreno de juego. No creo que usted haya pasado una situación así como técnico en su historia. Nunca me había pasado eso. Yo no entiendo. Como te repito, no entiendo a estos futbolistas. No tengo de ellos esa imagen. Eso me dolió mucho más. Porque yo siento que, como cualquiera puede ser un error. Pero es que un error no puede ser tan ingenuo. O sea, un error tan... Recordemos que los seleccionados, no solamente, como se le dice a los demás después, no solamente representamos al deporte, al fútbol. Representamos al país. Somos embajadores. Somos la imagen de un país en el exterior. Tenemos un respeto a una bandera que portamos siempre. Y entonces, yo soy muy celoso de eso. Me puedo equivocar trabajando, me puedo equivocar. Pero lo que yo no quiero es que nos equivoquemos con lo que representamos y lo que significamos para una sociedad, para un pueblo. Y yo digo que el pueblo también nicaragüense debe estar dolido. Porque yo lo que quise fue, inmediatamente, parar el asunto. ¿Cómo lo parar? Tomando una decisión. Yo no tomo una decisión. Eso hubiese volado al revés. O sea, al revés. Jugadores nicaragüenses en habitaciones de la madrugada. Entonces, la selección es una... Después de perder, es una fiesta. Entonces, que la noticia hubiera salido de otra manera. Separado jugadores. ¿Entendés? Porque había videos. O sea, ya... ¿Qué podía hacer? Me van con los videos. Esos videos salen a la luz pública, salen afuera. Y hay... ¿Qué no se va a decir de la selección? Y recuerden que yo soy muy celoso en ese aspecto con la selección de Nicaragua. Profe, ¿y cómo se repara esto? O sea, ¿cómo impacta esto a los otros jugadores? ¿Y cómo se hace el trabajo de alguien que va más allá de un técnico y que tiene que tratar psicológicamente esto de cara a un partido debido a muerte? Acá, acabas de decir el término adecuado, me hubiera gustado tener un psicólogo acá. No solamente para los jugadores, sino para mi persona y para todo. Yo hubiera sido un apoyo de ese tipo, hubiera sido ideal. Tengo que actuar a mi poco entender, aunque te dejo decir que he recibido muchísimos llamados y comentarios de técnicos y de todo. Y dice, actuaste de la mejor manera. Así tenía que ser. No había otra. Porque permitirlo era exponer a la selección a otra cosa y cuidar la imagen de tu país. Y en este momento se la trasladaste a los jugadores y punto. Profe, ¿usted cree que ellos tienen el derecho un día de sentarse en una mesa y brindar alguna explicación de lo que sucedió? Tal vez no a usted, porque usted dijo que no aceptaba eso. Pero le pregunto es si un día ellos pueden hacer unas declaraciones y decir qué pasó. ¿Usted cree que ellos tienen el derecho de hacer eso? Mira, como seres humanos podemos equivocarnos. Ellos tienen el derecho también de buscar cómo resarcirse. De momento no. Mientras no pase la copa yo no puedo. O sea, tengo que ya, como el líder de los jugadores, es un capítulo cerrado, se acabó. Concentramos en lo nuestro. Vamos a ver, nos concentramos en lo nuestro. Pero yo en ese caso, yo en ese caso preferiría recurrir a otra cosa. Creo que en Nicaragua están empezando a salir muchos jugadores jóvenes de calidad. que tal vez vienen con una mentalidad diferente. Creo que ya, como les decía hoy los jugadores, ya no puedo estar en eso. Yo no puedo estarlos cuidando. Quiero profesionales. Y prefiero mejor trabajar muchachos de sub-17, sub-20, de las selecciones que vienen abajo. Que ya vengan con otra mentalidad, con otro panorama. Ya, creo que ya están enviciados. Creo que hay muchos vicios que se vienen arrastrando. A pesar de que saben que se jugaban el chance, que si me he dado cuenta, pasaba eso. Porque lo podían saber. Y aún así, lo hicieron. Entonces quiere decir que ya, que ya con ellos ya, es tontera perder el tiempo. Porque ya, sabían, no lo han hecho jugadores tan experimentados ahí. Porque saben las consecuencias que puede haber. Entonces, un jugador que hace eso es simplemente que no le duele lo que ha pasado. No le importa su país. No le importa su imagen. Porque es tu imagen. ¿Quién no sabe que hay cámaras en un hotel? Es más, se les había dicho, hoy tuvieron tres horas libres. Hoy se fueron desde las 8.30, fueron a hacer las vueltas, regresaron a las 11. Ellos todos sabían. Pero, como le digo, miren, si era tanta la calentura, o tanto el deseo de Tomás, va, sus tres horas libres son de ustedes. No vas a, cuando te mandan a descansar, cuando sabes que hay cosas. En los hoteles los controles nocturnos son el doble que el control normal. Entonces, yo particularmente diría, no quisiera perder el tiempo. Los futbolistas que ya, Carlos tiene cuatro años estar conmigo, Marlon igual. O sea, perdí el tiempo, perdí cuatro años con ellos. Y yo quiero mejor que Nicaragua. O sea, ahorita usted se escucha como que ellos no tendrán un chance nuevamente en la selección. Es que no lo he pensado, ni me voy a detener a pensarlo, pero quiero salir de la Copa de Oro. Y en este momento sería tonto que ellos vengan a hablar algo conmigo. Es más, inmediatamente les dije, miren, estoy muy molesto. Yo no, estoy muy molesto y decepcionado. No perdamos el tiempo porque no quiero hablar. No quiero hablar de cosas, no quiero agredirlos, no quiero ser como ustedes, violentos. O sea, me han decepcionado y ustedes mismos han decepcionado a sus compañeros y han mancillado a su bandera en su país. Eso no se puede hacer. Entonces, mejor, nada que hablar y no leí. Yo no tuve ningún tipo de discusión con ellos ni nada. Les dije lo que les dije, estaban fuera. Y de momento voy a concentrarme en lo que viene. Pero sí van a cambiar algunas cosas. Porque aquí hay reglas, pero me imagino que después de lo sucedido, a lo mejor cambian algunas cosas de lo que estaba estipulado. Pues, mira, habíamos venido trabajando excelentemente. A veces no entiendo, o sea, no los entiendo porque ellos ya habían salido de todo eso. Con todo el principio educarlos. Y cuando alguien ya después, que ya hay normas claras, quiera salirse, creo que indica que es que ya no le importa ni le interesa. Nada de eso. Y algo que a mí no me gusta es cuando la gente pone otros intereses por encima de los intereses deportivos y la imagen de la selección. Creo que la selección merece respeto muchísimo. Y como ser humano, como tengo habilidades, tengo errores, pero esos errores trato que no sean a lo interno de la selección. Pueden ser en mi vida privada, pueden ser en mi vida familiar, pueden ser por allá porque también los conecto como humano. Pero también sé comportarme cuando debe hacerse y espero que todos los que estén conmigo se comporten de esa manera. ¿Ha tenido comunicación con algún representante de la Federación Nicaragüense de Fútbol después de este incidente? ¿Alguien se ha comunicado con usted para hablar de ese tema, para abordar qué es lo que va a pasar desde el punto de vista federativo? ¿Honestamente no? Solamente he hablado con el delegado que anda acá, que es Jason, que fue el que estuvo conmigo siempre. Y los demás no. A veces era como que es algo que no existió para ellos. ¿Eso le preocupa? No me voy a poner a detener a pensar esas cosas. No les interesa, no quieren informarse como tiene que ser. Yo sigo en lo mío, yo estoy en lo mío. Y pues veremos más adelante. No sé qué les hablar, o si lo habrán hecho con Jason, no sé. Que es el delegado. Conmigo no ha hablado nadie. Profe, vida o muerte el partido contra Haití. Y además tiene que ganarle contundentemente a Bermuda. Pues yo lo que busco es ganar son los dos partidos. No con contundencia, sino ganar. Primero interesa el triunfo. El partido, una vez más decidimos algo contra Haití. Y me gusta. Porque nos han sacado y les hemos ganado. Y yo siento que para lo que venimos haciendo, porque venimos creciendo, Nicaragua, esto no es de merecimiento. Pero Nicaragua debe estar en la siguiente ronda. Y Dios quiera que nos den la tranquilidad y la confianza y la soberbia para hacer las cosas para clasificar. Momento para Oscar López. Momento probablemente para Kevin Serapio. Momento para jugadores que se les presenta una gran oportunidad. Por eso, uno de los términos que utilicé con el grupo cuando me reuní fue, muchachos. Muchas veces el fútbol te da la oportunidad de alguna manera. Por una lesión, por una reforma, por indisciplina, por un castigo. Algunos la van a estar. Para eso están acá. Es que yo te digo, si me pongo a pensar, ah, es que tienen tiempo de estar jugando. No, no, para eso está nosotros, para eso los traje. Si no me traigo 12 o 13. Aún cuando está claro que Marlon López ha sido de sus mejores elementos en su era. Pero escúchame, Marlon López tuvo casi un año fuera. La clasificación a la Copa de Naciones la hicimos con Marlon López en el último partido. Anteriormente había otro jugando. También yo siento que los muchachos están muy metidos. Pero voy a decirte algo. A Marlon López yo fui el que lo hice necesario en la selección. Marlon López fue muy cuestionado al principio. Todo el mundo me preguntaba que por qué Marlon López, quién era Marlon López. Porque poquito a poco el grupo lo fue metiendo, lo fue metiendo hasta el truento ser un parte de los habituales. Pero no necesariamente indica que es que él sea el que hay Kevin, de hacerlo Kevin lo hace bien. También pues está Dani, está Puget, está Agenor que lo hace bien. No, 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 es que no tengo preocupación. Está Arteaga, Junior, pues hay que hacer la oportunidad para Junior, que sabemos. Lo que pasa es que yo es tan joven y yo no quiero darle esa responsabilidad a ellos. A lo mejor su preocupación sea que tuvimos dos llegadas claras a él y tampoco se definió, profe. En realidad sí, eso es lo que me sigue preocupando. O sea, en una Copa Oro no puedes perdonar de esa manera y más cuando te enfrentas a un equipo como Costa Rica. Y donde has cometido muchos errores. Exactamente. Hay cosas que tengo que detallar con los muchachos. A veces tenemos que concentrarnos un poquito más en el juego de equipo. Por ejemplo, hay situaciones que me dicen que tal o cual jugador es determinante. Para mí, el jugador determinante es el que te hace pase gol o el que te define. Y no he tenido gente que haga los pases iguales en este momento. Pero seguimos, seguimos trabajando y aparecerán. Yo tengo la fe que Nicaragua ahorita va a sacar una cama de jugadores que pueden dar muchísimo rendimiento. Profe, yo le voy a hacer siempre esa pregunta. ¿Seguirá con Betancur como 9? ¿Seguirá como enlace este muchacho Bonilla? ¿O lo va a tirar por la banda? ¿Ha valorado algunos cambios en la táctica? Y obviamente vienen cambios obligados en la alineación. Mire, yo no quiero que Bonilla vaya a la línea y haga una jugada de habilidad en la línea. Allá en la banda, en la banderola. Yo la quiero que le hagan el punto penal entrando. Y eso lo trabajamos y lo hablamos. O sea, ¿de qué me sirve que un futbolista se me vaya allá al costado a dejar un defensa votado cuando es preferible dejarlo votado o encarado en el marco? Es lo que quiero de él y se lo he dicho. Pero desgraciadamente pareciera que... Y ahí eso Bonilla tiene que crecer. No se trata de que por allá desequilibras en la línea, hace una gran jugada en la línea y de pronto tienes que poner el pase, filtrar y no lo haces bien. ¿De qué sirve? Lo que buscábamos ponerle... Yo conociendo que era Celso el que estaba ahí en el contención, que era... Waston, si Bonilla les encaraba, Bonilla le podía sacar. Pero lo que pasa es que parece que ahí todavía no está, no se siente bien. Porque... Encarar allá al costado y dejar a alguien votado al costado no te da ningún peligro. Si en el punto de penal entrando al área dejas a dos o tres votados, como nos hizo Messi allá en la Argentina, quedas de cara al gordo o dejas de cara al gordo. Entonces todavía hay cosas que tenemos que manejar. Estamos creciendo y eso va a crecer. Bonilla va a mejorar mucho más cuando llegues a Príncipe, cuando esté más en la selección. A lo sumo tiene cuatro partidos con los ocho. Tres, creo. Tres y... Él tiene que llegar a ser... En este momento no es determinante la selección. No lo es porque no hemos tenido ni asistencia ni goles por parte de él. Entonces no ha sido esa figura. Claro, es una figura que te llama la atención, que alegra, pero como que digamos lo que ha hecho Juan, lo que ha hecho Carlos, lo que ha hecho en su momento Jaime, todavía no ha llegado a eso. La verdad que no ha llegado. Y necesitamos que llegue a hacerlo. Necesitamos que él sea figura determinante o te deja de cara al gol o culmina él. Profe, usted me dijo en Argentina que había una posición que usted no había definido de cara a ese partido y era la portería. Y usted tomó la decisión ya horas antes del partido contra Argentina. ¿La portería le vuelve a preocupar de cara al encuentro contra Haití? Mira, ni me la hagas porque la respuesta es obvia. ¿Cómo no te voy a equivocar a alguien que... De hecho que hay cambio en la portería. Hay cambio y estoy valorando si es Brian. Brian tiene unas excelentes condiciones, pero graciamente el perfil no nos ayuda mucho. Maravillaga creo que tiene un poquito más de bonos, estamos en eso. Ese es el dilema. Y yo creo que uno de los dos va a jugar. Justo no va a jugar. Eso está claro. Y no voy a engañar a nadie. Va a jugar Maravillaga o Brian. Y eso es lo que nos toca definir en estos tres días. Gracias, profe. Gracias por su tiempo.